Es momento entonces de conocer que ocurre en la provincia. Carlos, por favor, adelante con este informe. Gracias, William. Empezamos inmediatamente. Padres de familia de Cobán Alta de Rapaz tuvieron que dormir desde ayer en la Escuela Nacional Felipa Gómez para poder inscribir a sus hijas que ingresan a Primero Primaria. La demanda es grande y el establecimiento solo cuenta con 120 cupos para las niñas que inician la primaria. Es por eso que los padres de familia se apostaron desde anoche para obtener uno de los cupos. Fue así que solo los primeros 120 padres de familia obtuvieron un número que les daba la oportunidad de inscribir a sus hijas. Sin embargo, muchos que también llegaron desde ayer no lograron su objetivo. El director departamental de Educación Álvaro Schoi manifestó que este problema se ha enfrentado todos los años, por lo que invita a los padres de familia a inscribir a sus hijas en otros establecimientos nacionales y no concentrarse únicamente en la Escuela Felipa Gómez, porque cupos sí hay en otras escuelas. En Quetzaltenango, los vecinos del sector Quinta Olga, zona 11, solicitan el mantenimiento de los drenajes. En el lugar se observa una gran cantidad de agua y lodo que se ha acumulado en las últimas semanas a raíz de las lluvias. El paso por el lugar es dificultoso para los vecinos, pero también para los vehículos, tomando en cuenta que es uno de los principales ingresos a la ciudad de Quetzaltenango. El llamado ya está hecho a las autoridades municipales, quienes argumentaron que el problema debe ser resuelto por el Ministerio de Comunicaciones, tomando en cuenta que es una carretera y su mantenimiento no les corresponde, aseguró Adán Mesa, uno de los vecinos afectados. Los lugaraños se han visto en la necesidad de utilizar una bomba para sustraer el agua, para prevenir la proliferación del zancudo, porque el lodo afecta un kilómetro de la carretera. Una empresa petrolera aporta para la reparación de los vehículos que son utilizados para la protección de la biosfera maya. Las unidades las usan los guardas recursos del CONAP en el Petén. Según las autoridades regionales del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Petén, el trabajo que se realiza es arduo, por lo que se necesitan vehículos en óptimas condiciones para el traslado de guardas recursos en la zona. Indicaron que este apoyo es significativo para combatir la depredación en la biosfera maya. Los vehículos están fuera de circulación, ya que el parque vehicular que nosotros tenemos ya es muy antiguo. Ahí tenemos del modelo 2000, 1999 también, y en las áreas donde se usa estos carros se deterioran muy rápidamente. Y el día de hoy ellos nos lo están entregando, lo cual agradecemos el apoyo que están dando para las áreas protegidas de Petén. Parte de los vehículos serán destinados para el patrullaje en las principales rutas, en donde existe tala ilegal. El director regional agregó que también se recibió una donación de 50 camas y 25 literas destinadas para los guardas recursos en las áreas protegidas. En Jutiapa se inició la limpieza del cementerio previo al Día de los Santos Difuntos. Al mismo tiempo empezó la entrega de puestos de ventas para este 1 y 2 de noviembre. Reservistas y estudiantes han iniciado la limpieza de los camposantos en Jutiapa para estar listos para el Día de Todos los Difuntos. A partir del sábado de la semana pasada se procedió ya a lo que es el Chapello del Cementerio Viejo. Y todo lo que fue sábado, domingo, se trabajó allá. Trabajo muy grande, pero que se ve que va quedando muy bonito. Vemos gracias a la participación de todos los que nos han colaborado, ¿verdad? Lo que es reserva militar, ese ejército y el CEMAS también que está participando, ¿verdad? La gente, que la población en general esté complacida con el trabajo que están realizando. La población desde ya se constituye a esta zona en la cual ya se restaura algunos panteones que estaban deteriorados a causa del mal tiempo. La Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán solicitó a la empresa encargada de la distribución de energía eléctrica revisar las conexiones y generadores debido a los constantes apagones que están afectando a la población. Autoridades de 48 cantones sostuvieron un diálogo con representantes de NERGUATE. Esto para manifestar su inconformidad ante los apagones de energía que se han venido dando. Y es que usuarios reportan la quema de esos electrodomésticos. Estamos tratando de solventar los problemas que se dan frecuentemente en primera instancia los apagones. Y como también dentro de los apagones hay mucha pérdida y en algunos casos pérdidas comunitarias. Hablemos, se pide en NERGUATE revisar todos los voltajes, todo el servicio, mejoran. Las nuevas disposiciones de NERGUATE son que para realizar una nueva instalación domiciliar se debe presentar la escritura del usuario. Por lo que otro de los puntos es que se deje sin efecto este requerimiento. Que para cada instalación no se pide la escritura de propietario del terreno, sino que simplemente con el aval, con el visto bueno del alcalde comunitario, pues se instale su servicio como el beneficiario lo solicite. Sobrevivientes de las masacres cometidas por la construcción de la hidroeléctrica Chicsoy esperan que el gobierno cumpla con los acuerdos alcanzados para recibir el resarcimiento. Este es el asentamiento Pacux, ubicado en la periferia del área urbana de Rabinal, en donde actualmente habitan 294 familias de forma hacinada. Todos sobrevivientes de la masacre de la aldea Río Negro por la construcción de la hidroeléctrica Chicsoy. Los habitantes de Pacux son parte de los pobladores que obtendrán resarcimiento por los daños causados por la construcción de la hidroeléctrica Chicsoy. Hace más de 30 años, los ancianos esperan que el gobierno cumpla sus promesas. Ya voy a cumplir 91 años ahora, ya lo vi todos estos años, y no hay nada menos que soy pobre, soy enfermo. Mientras los jóvenes comentan que vivir en el olvido y la pobreza no ha sido fácil. Como jóvenes ahorita ya casi todos están sufriendo porque hay algunos que toman otro camino, donde la última opción que tienen es ser pandilleros. Los jóvenes del asentamiento Pacux aseguran que el resarcimiento ayudará para tener una vida más digna a los pobladores. Me ayudaría mucho con mis padres ya que me podrían dar la oportunidad de seguir estudiando. Los sobrevivientes de las masacres ocurridas por la construcción de la hidroeléctrica Chicsoy esperan ahora que el gobierno cumpla con el pago de resarcimiento. Hasta aquí las noticias departamentales. William, a las 6 de la tarde, en nuestra emisión regional, tendremos más información de la provincia. Muy bien, Carlos, como siempre estaremos pendientes a las 6 de la tarde, como bien lo dices, en la emisión regional de Noticiero Guatevisión. Vamos a la pausa y cuando volvamos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala rinde su séptimo informe. Tendremos los detalles con nuestros compañeros destacados en el lugar. Volvemos con esto en breve.